Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Battlefield 4 Y vamos a probar los nuevos mapas Que la verdad, no sabía yo ni que había unos nuevos mapas Hasta ayer que abrí Origin y me puso a bajar ahí 6 GB Y dije, copón, bendito Que parece que es verdad que hay nuevos mapas Uy Caguin No sé, como siempre han puesto mapas Habrán puesto nuevas armas Alguna nueva arma, no sé exactamente Cuantas No, compi Supritimo No Hace mucho que no juego, tío Estoy así súper ahora mismo Asustado Voy con la F2000 todavía Aunque yo supongo que ya no es la mejor arma Vamos, chicos Uf Oh ¿Esto se romperá? ¿Se romperá el suelo? Eso sería súper épico, eh ¿Que le han puesto donde se pueda romper el suelo? Vamos, chicos Oh ¿En serio voy 6-0, tío? Uy, nieve así profunda Se nota al moverte, tío No sé por dónde voy Pero yo supongo que habrá una subida, ¿no? Sí ¿Cómo soy tan dios? Hay que proteger esto, eh Venga, chicos Que les estamos dando lo suelo de su prima Madre mía, pero ¿Me hacen la mejor partida de mi vida? ¿O cómo va esto? ¡No! ¿En serio? Llevo calado Me he hecho en nada 3200 puntos, tío ¿En cuánto? En 3 minutos, tío En 3 minutos La Virgen Santísima ¡Qué locura de 6 minutos! Por Dios Bueno, pues vamos a jugar un poquito más Obviamente Vamos a ver si... Vamos a ver el mapa, tío No es por ganar o perder Es que quiero ver el mapa Uno de ellos, por lo menos Toma ya Madre mía, me he sacado un montón de puntos en un nada, tío 8-1 No está nada mal Sí, señor ¿Misiones? ¿Han puesto misiones nuevas? Bueno, es que claro Tengo un montón de misiones yo sin hacerme Pero muchas Desbloqueos Nada Progreso 6 estrellas de asalto, tío Juego un montón con asalto, macho Y aún sigo a nivel 58, tío Como apenas juego Hostia, además tengo, claro Tengo que ponerme un battle pack o algo, tío Tengo un montonazo de battle pack sin ponerme Y sin abrir Debo tener también ¡Buah! Porque como te van dando por tiempo ¿Está cargando el mismo mapa o otro? El mismo Hammerhead Vale Ah, nos toca defender, supongo Mira, mejor Así vemos el mapa entero Que hemos visto nada Hemos visto muy poquito Así está más chulo A ver Mira, han puesto Este arma es nueva, ¿no? La bulldog esta Bueno, vamos con la F2000 Porque básicamente es la que tenemos Como no hemos desbloqueado nada más No sé por qué Laguea de vez en cuando No entiendo muy bien La costa Cuando he entrenado La costa al principio Un montón Cargar las texturas O sea Pero un huevo Ay, claro Porque somos los que defendemos Tío No suelo jugar Prácticamente nunca Asalto Asalto Joder Rush Joder No sé como se llama El modo de juego Tío Buah, que me salgo Ah, que es al revés Estoy yo Un pro Un pro Tenemos uno por allí Un franco allá al fondo ¿Lo veis? Dos Voy a mirar un vehículo, tío Ah, tío Lo he visto, eh Lo he visto, tío Es que en estos mapas Es súper importante Que esté bien Equilibrado El El poder defender ¿Sabes? Y tiene pinta Que ya hemos perdido Las dos bases Tiene toda la pintaza Que estoy grabando a la vez A 20.000 de bitrate Y creo que me Creo que me he pasado Creo que 20.000 es demasiado Y me está lagueando Basto Es que 20.000 es una barbaridad Joder, nos han quitado a todos Hay uno ahí, eh Hombre, que sí hay uno ahí Joder, 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 joder Joder Me tira mi propio botiquín Pero... ¿What? ¿He matado a alguien? Corre, puto Por la nieve, tío Es nieve alta Estamos jodidos negros Buah, vienen muchos Corred, primos Que vienen Repliegaoos Corriendo hacia adentro He llegado Uf, estamos en un búnker Aquí me siento más seguro Hostia, las motos de nieve Un nabo, chaval ¿Vienes a mi casa A chulearme? Buah, como se nota la diferencia de luz, eh Eso está bien hecho, tío Porque es como en la vida real Y eso Está bien hecho Como, primo Que vengan, que vengan Son ellos los que tienen que venir, tío Nosotros no tenemos por qué ir Hostia, es que B está Aquí fuera, tío Al intemperie Somos un poco imbéciles Porque tenemos un búnker La mar de guapo Y dejamos las bombas fuera ¿Sabes lo que quiero decir? Viene uno por ahí, eh Como se piensa Que no sé Que está por ahí Está por ahí, tío Hostia, viene un vehículo también Joder Joder con los vehículos, tío Necesitamos un ingeniero Aquí repartiendo Hostias Necesitamos un ingeniero, tío Yo No puedo hacer nada Con Ya les han plantado aquí también Pero qué cojones está ocurriendo Buah Y empieza aquí atrás ¿No tengo patrulla o qué? Tengo uno de patrulla sola Estoy viendo un enemigo Con una ametralladora Justo al sur de tu posición El enemigo acaba de eliminar El objetivo Bravo Lo sabía, tío Es que lo sabía Es que lo sabía Que estaban por ahí Lo sabía Y aún así He ido como un retrasado No sé si la F2000 Es mejor, tío Ahora Porque cuando la pusieron Era la hostia Pero supongo que desde entonces Hasta hoy Ha empeorado Buah, es que 20.000 de bitrate Es demasiado Para grabar simultáneamente, tío Y más Battlefield Y lo están notando, tío Me está bajando demasiado A un punto incómodo Pero bueno, ya lo sé Para otra vez Voy manejando el V-Ray He probado He probado 12.000 He probado 13.000 Joder, chaval Granada aérea XM-25 The fuck Hay tanques aquí En este pack de mapas Tanques que le evitan, tío O sea, son como tanques del futuro Es una cosa muy extraña Madre mía, tío El árbol ahí Cayendo súper lento ahí Voy a pillar Recon Venga ¿Qué puesto de Recon? Buah, un montonazo Hostia, un huevo más de alcance No tengo nada con este, ¿no? Creo Nada Buah Hace mucho que no llevo Recon, tío Caguen Uh, uh, uh Me están dando por otro lado ya Venga ya, tío Le he dado siete veces, colega Le he dado, tío Le he dado Es que me baja de FPS, tío Y me da rabia Y es porque estoy grabando demasiado Estoy grabando a 20.000, tío Y lo noto Lo noto porque me está pillando mucha CPU Para conseguir mantenerle el 20k de bitrate Que es una salvajada Muy bonito el mapa, tío Me mola Tengo ganas de ver estos mapas Pero en vez de enrush en conquista Que a mí conquista me mola Cantidubi Tengo ganas de practicar con el franco, tío Porque es la clase que más me gusta En verdad He detectado un enemigo con una metralladora Al este de tu posición actual Agüey Al este de tu posición actual Hay un soldado enemigo Tío, hay tope aquí o no Estoy entendiendo muy bien Soy médico ¿Puedo ayudarte? Uy, casi, tío Sabía que venía ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Que se pueda romper el hielo, chaval En tiempo real Eso... Ojito, eh Podemos mantener esta zona Quiero matar a alguien, tío Pero no tengo este rifle nada desbloqueado Y es una mierda Bien... Joder, me da una hipotermia en los brazos Que no veas, eh ¡Melo! Y tenemos gente por detrás ¿Por aquí? ¡Oh, están peleando aquí, eh! La verdad es que ya hace un año Que salió este juego, tío Por ahí Y me sigue sorprendiendo gráficamente O sea, gráficamente sigue siendo, tío O sea, en tiempos real Tás esta mierda Y todo el rollo Tiene siendo increíble, tío Mira a mi Kriper ahí Torre Shulon, el puta ¡No veo! ¡No veo, chicos! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo visión, chicos! Estamos alguien por detrás, eh ¡Ah! Bueno, porque me dan a ayudar la eliminación No he hecho nada Puta Ah, es el de arriba, ¿verdad? El que yo planteé, sí. Está perdido ya. Qué malo soy con francotirador, tío. La madre que me parió. Me gustaría poder grabar siempre a 20.000, tío. Pero que va. Que va, que va, que va, que va. Es imposible, tío. O sea, me baja demasiado. Porque además, claro, para grabar a estas calidades tengo que usar el OBS y para usar el OBS tengo que desactivar el SDI, de momento. Entonces, desactivo el SDI y estoy jugando solo con una 980. Que sigue siendo un pepino. Pero si a la vez estoy jugando al máximo con un montón de A y grabando a 20.000 de bitrate, que es una salvajada, pues claro. Es que no da, o sea, no da. Quiero matar con el de este, tío, para mejorarlo. Pero está complicado, eh. Parte, creo que no tengo ni... ¡Uy, Dios! ¡Bah! ¡Hemos ganado dos! Nada, pues para verlo un poquito. Ahora miraré de regular un poco el bitrate, a ver, porque la verdad es que así se ralentiza un poquillo y me da rabia. Pero bueno, hemos ganado las dos. En esta noche nada, tío. Es que ir con el francotirador es complicado, si no estás acostumbrado, tío. Hace ya mucho tiempo que no lo uso. Pero tengo ganas de subirlo, tío. Como no lo tengo ni subido, macho. Y nada más, jugando un poquito, simplemente echando una partidilla y tal para ver uno de los nuevos mapas. Ahora miraré a ver si puedo entrar en algún otro server para ver otro mapa. Pero bueno, nada más. Lo dejamos por aquí. Vale, hasta el siguiente vídeo.